Bueno gente, muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos como veis a la beta de Monster Hunter World Que para los que no lo sepáis pues únicamente está para los usuarios de Playstation 4 y que tengan el plus Lo cual me parece una putada porque yo cuando salga el juego probablemente me lo pillaré en PC Y no me sirve de nada jugar la beta, únicamente para conocer el juego y tal También decir que nunca he jugado Monster Hunter, así que probablemente manque que flipas Nunca he jugado a un Monster Hunter, tampoco he visto gran cosa de los juegos Tengo amigos que lo tienen, lo cual es bueno porque me van a poder ayudar un montón cuando salga el juego final en PC Que sale a finales de Enero, pero eso, yo como jugar no he jugado nunca a un Monster Hunter Y como este sale en PC, pues le voy a dar bastante caña, tiene muy buena pinta Tiene pinta de que jugándolo con amigos va a ser una pasada, muy divertido Y bueno, vamos para adelante, me he pasado una misión Todo lo que he jugado ha sido en un jugador ¿Quieres rehacer? No He completado la primera, la segunda no la he completado La he intentado pero no la he terminado, me he quedado sin tiempo Y la tercera directamente no la he terminado, así que Vamos a intentar esta hoy Intentaré subir el vídeo mañana lunes O incluso dejarlo subido hoy domingo y publicarlo mañana lunes Y si veo que os mola, como la beta termina el martes por la tarde, si no me equivoco Me podría dar tiempo a terminar la última misión de experto Todo depende de cómo acojáis el vídeo Si lo petáis ahí a likes, pues le daremos caña Vale, ya tengo los personajes preparados Y nada, empezar del tirón Este ya os digo, lo he intentado pero No me ha dado tiempo a terminarlo, me queda sin tiempo Se ha quedado el boss a media vida o una cosa así Pero porque me entretengo en todo Mirando los detalles y tal Y claro El mapa es abierto Pero el juego te da 20 minutos Supongo que luego en el juego final te darán más tiempo Para explorar y tal Porque el mapa es enorme Pero eso, aquí en la beta te dan 20 minutos para completar la misión Y no te da tiempo a nada Más que ir al jefe, matarlo y se acabó Entonces eso Por ahora me ha encantado todo lo que he visto Repito, me he pasado solo la primera misión De las tres que hay Que es la más sencilla, no me costó gran cosa Pero me encantó, la verdad, me encantó Nos han informado de que nuestro objetivo merodea por aquí cerca Así que a por ello Echemos un vistazo al mapa Esto en cada misión que empiezas te hacen como un pequeño tutorial Sí Sí, y por lo que acabo de descubrir No lo sabía a ciencia cierta Pero sí, cada vez que empiezas una misión O sea, el boss va a ser siempre el mismo Pero cada vez que empiezas una misión Puede ser que te toque un mapa diferente Así que eso está genial Eso está genial Esto es para ir en sigilo Esta es mi mascota Nos podemos ir Y por aquí debería haber un baúl Con cosillas para la misión, ¿no? ¿No hay un baúl por aquí? Eh, ¿esto qué es? Cantina ¿What? Comer un menú mejora tu salud y resistencia Vale, estas son cosas que luego tendrá el juego final Pero que aquí no nos sirve de nada Vaya Ah, vale, mira Aquí está Baúl de suministros Y tenemos aquí cosillas que nos van a ayudar en nuestra misión Vale Pues vamos allá Vale, esto creo que es para... Sí, esto es para... No, esto es... Esto es el menú ¡Oh, muy bien! Muy bien, maravilloso Lo dicho, no sé jugar ¿Vale? Y encima con mando aún menos Estoy completamente seguro de que esto con teclado y ratón va a ser mucho más sencillo Estoy completamente seguro Con mando pues es un poco caótico todo, ¿no? Vale, ¿cómo era para apuntar? Aquí, coño Vale De hecho podemos coger por aquí cosillas Craftear objetos Este tenemos aquí para craftear Tenemos bolsa de objetos Que tenemos aquí mil consumibles Que de hecho también lo podemos cambiar desde aquí No, esto es el menú radial Aquí Que el menú radial realmente En el menú radial Vale, el menú radial Estos son gestos Que no sé cómo es útil El gesto es con el... No No sé, repito Luego esto con teclado Con un teclado esto va a ser mil veces más sencillo Pero ahora mismo pues yo estoy jugando con mando Y esto es una mierda O sea, no una mierda, ¿no? Pero que es mucho más complicado ¿Dónde están? A ver, que me he rayado Y eso, no podemos perder tiempo Es una putada porque no podemos perder tiempo Porque te quedas sin tiempo básicamente Vale, me marca por aquí Aquí está Y ahora ya básicamente es Ir siguiendo las huellas Que me he perdido No las veo ahora Pero debería ser por aquí No ¿Hola? ¿Hola? Por aquí Vale, joder Eh, huellas viejas Vale Vale, vale Ya lo tenemos Básicamente es ir pillando huellas ¿Ves? Y ya nos va guiando el juego Vale, arriba hay otra Me parece increíble Estamos en Play 4 Así que no sé hasta qué punto Los gráficos están bajados Para que esto tire en Play 4 No me atrevería a decir Que, aunque igualmente Luego el juego en PC No creo que vaya a ser mucho más Que lo que estáis viendo aquí Porque la Play 4 Si lo optimizan bien La Play 4 tira bien Pero obviamente en PC Luego se verá mejor El juego gráficamente Tampoco es nada del otro mundo Pero está muy bien La verdad Está muy bien Es muy bonito de ver La verdad Mira Todo lleno de vegetación y tal Es bastante bonito de ver el juego Pero es aquí en Play 4 Nada más que empieces a pegarte hostias Con un bicho grande Empieza a laguear Que flipas Vosotros no lo notaréis tanto Porque el vídeo está renderizado a 30 Pero yo lo noto mucho más Vale, huella grande Por cierto El casco no es que no lleve casco Que ya me echó la bronca a mi amigo Porque quitar el casco es una gilipollez Es que hay una opción en el menú Que es para no mostrar la armadura Y me mola ver la cara de mi personaje Porque ya que me he creado una chica Pues mola verla, ¿sabes? Ve Vamos Vale, el tiempo no lo marca arriba Si no me equivoco Hay como una especie de reloj ahí Supongo que eso es el tiempo que nos queda Debería de quedarnos tiempo de sobra Y voy con el martillo Básicamente por probar algo nuevo Hasta ahora he probado espada y escudo Porque hay como diferentes modalidades de armas Hasta ahora he probado espada y escudo Hacha gigante Una especie de hacha gigante Y ahora Esta tercera partida Pues voy a probar el martillo Oh Vale No te calien Vale, vale Me atacan Espérate, espérate Voy a cargar el golpe Carguemos el golpe Y ahora Dios El martillo por lo que me ha dicho mi amigo Es como el arma para novatos Es como el arma fácil Y eso, hay combos Yo lo que pasa es que claro No sé hacerlos Pero hay combos y tal Y está muy bien Lo que pasa es que el martillo es muy Como veis Pues es muy lento Hay armas que son Cien veces más rápidas Cuidado Carguemos No tiene que darles mucha vida No debería de entretenerme Pero es por coger cosillas Vale Este es como el golpe fácil Es como el golpe spameable Vale Este es de los míos Vale Mi mascota ha cogido a uno Este está vivo aún Eh Eh ¿Qué he hecho? ¿Qué he looteado? Pensaba que estaba looteando a este Que estaba muerto Pero no Ahora Mira los cuervos comiéndoselos Vale Este es de los míos Porque mi mascota Pues lo ha Debería haberos enseñado Lo de la creación de personajes Y tal Pero está muy limitado O sea No merece ni la pena Que es un detalle Que me he saltado Que te puedes criar tu personaje Y a tu mascota Pero está muy limitado O sea Que ni os rayéis Que no os estáis perdiendo Nada Está súper limitado Tienes seis caras Tienes seis caras de personaje Seis caras de gato Y luego las armaduras Que hay algunas Pero eso Que luego el juego Tendrá muchísimo más Tiene pinta De que el boss Va a estar por aquí Estoy viendo ahí Dragones Vale Nos falta nada Para encontrarlo O debería de quedarnos Nada Míralo De hecho creo que es eso Si Vale Pues a por él Hasta que Hasta que no le ataquemos No nos va a atacar Eso es lo bueno Voy a terminar Ya que estoy Voy a terminar Cojo la Me falta una más Ah Las están dejando ahí Y ya Arreglado Vamos por él Ven aquí campeón Empecemos con un golpe fuerte Venga Rip Me ha turdío Vale No la quiero liar El dragón este Uh El dragón este me ayudará Muy bien Si salto a la vez que Si Eso mola un huevo Eso mola una barbaridad Ey lo ha stuneado Mi Mi gato Venga chaval Eso si No sale la vida que tiene Te tienes que buscar la vida Nunca mejor dicho No sabes la vida que tiene Puedes hacer una idea No pero No Eh Tiene que ser Cuidado Tiene que ser Cuesta abajo Lo de Voy a meterme una poción Tiene que ser Cuesta abajo Lo de hacer El golpe así Mira voy a intentarlo Si así es Dios Bonita hostia Mira mi gato curándome Si señor Ahora No Cabrón Me queda sin energía Con razón Claro si estoy sin energía A ver si cuela Ha colado Aquí va Y se me está Se me está quedando el arma Se me está desafilando el arma Voy a tener que afilar La mitad de combate Oh Que buena No me lo creo Que buena Si señor Vamos 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 No Sabía que se podía hacer esto Porque en el otro combate En el otro combate He conseguido hacerlo Vale me ha tirado Vale Vamos 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 Eso la ha picado Eso la ha picado Vale Tengo que afilar el arma Tengo que afilar el arma A ver A ver si la encuentro rápido Afilador 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Corre Corre No Dios Necesito cubrirme Corre hija Corre waifu Oh fuck Ay cielo santo Necesito Necesito irme lejos Y afilar el arma Rápidamente Si no vamos a perder Mucho daño Pero es que viene a full 10 minutos tenemos Tenemos que poder sobrar En la mía Vamos 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 Dale calor No Fuck Dios Me está dando bien Ahora Mira te has calentado Me has tocado los cojones Vale Al menos le he dado bien Vale Están ahí mis compañeros Dándole a tope A ver si me da tiempo No es que viene a full Tío Es que viene a full A por mí Viene a tope A por mí A ver si le puedo esquivar Y rápidamente Vale Hagamos las cosas bien Venga Tenemos tiempo de sobra Eh Vale Estaba huyendo Vale Pues es la nuestra Vamos Arma afilada A ver Vamos a volver a ponernos Me voy a poner esto No Esto no era Fuck Me he equivocado ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Filete al punto Esto es Esto es Para tener más resistencia Si no me equivoco Para Creo que si me como esto Aguanto más Vale Vamos a por el bicho Venga Y ahora Me pongo las pociones Es que hay mil objetos Gente Como estáis viendo Hay mil objetos Y yo no entiendo esto Oye Ahí Ahí están Vale Rápido Vamos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces hija? Ahí está Bueno Esperemos que no se haya ido muy lejos Que al final me voy a quedar sin tiempo Ya verás Las risas Ah Mira Lo está ahí Let's go ¿Qué es eso? Hay algo ahí arriba Voy del tirón Ah Ah Es un Es un NPC Que me quiere ayudar Si montas sobre un monstruo aquí Intentaremos capturarlo Vale Pues ¿Dónde puedo jugar con eso a mi favor? Aquí Supongo Pero tengo que pillarlo de espaldas Claro Lo hemos tumbado Vamos A full Toma chaval A ver si lo pillo de espaldas No huyas No huyas No huyas ¿Qué está haciendo? Se está curando No me digan más Tiene pinta de que se está curando No se consigo subirme ¿Lo consigo? No Un lucky Casi No Cielo santo Soy malísimo 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 O sea No tengo remedio Oh Me está curando Vale ¿Qué ha pasado? ¿En serio me está dando con...? Tío 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 Esto es un abuso Pero total Total Un puto abuso Ni siquiera le estoy dando No sé por qué No he soltado el gatillo Pero ha empezado a hacer el ataque Muy bien Dios En serio Me está reventando ahora Cúrate, 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 cúrate Cúrate Ahora Oh Lo he stuneado ¿Podré subirme? ¿Podré subirme? A ver No No sé cómo es Lo debe subirme La verdad No tengo ni idea Lo siento, gente Igual es muy sencillo Y yo no tengo ni idea No sé cómo va lo de subirme encima Vaya Se está escapando otra vez Al final me voy a quedar sin tiempo No me tiene que quedar mucho Joder, chaval Es que no me jodas ¿Me dará tiempo? Yo creo que no me va a dar tiempo En cualquier momento se va a terminar la misión Cinco minutos Es que no sé la vida que le queda, gente Oh Lo he stuneado Lo he stuneado No, no lo he stuneado Pero le he dado bien No Vale Gracias, gatete No, venga Esa mierda No Por Dios Ven aquí, hombre Tumbado Vale Vale, démosle con esto Va Let's go Vamos Uh, le estoy pegando bien, eh Dios Y ya está Vamos No le tiene que quedar mucho, eh Está stuneado ¿Le estoy dando? Sí, sí Le estoy dando En la pierna Fuck ¿Cuánto te queda, tío? O sea, estoy alucinando con lo que aguanta este bicho Y se va otra vez No me jodas, hombre No me jodas Tú no te vas a escapar Que me quedo sin tiempo Que me quedan cinco minutos, gente Me quedo cinco minutos Corre, 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 corre ¡Vamos! 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 ¡Vamos en la nuestra! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Muérete! Mierda Se me está gastando el arma ¡Muere, hijoputa! Y me caigo Muy bien Maravilloso Oye, oye, oye Ven aquí No te vas a morir, ¿verdad? No se va a morir, eh ¡Vamos! Tío, que no muere Es acojonante, eh No muere No muere Me voy a quedar sin tiempo No me lo creo Venga, por Dios Venga, tío O sea, pero ¿Estamos bien? ¿Quieres que hablemos? ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Sí, señor! ¡Me quedaban 30 segundos! O no O eso es Ah, no Esto es para Vale, vale Vale Lootealo Rápido, looteale Que luego no sirve para nada Porque es una beta Pero yo que sé Por lootear Vale Para la última misión Estos ítems Me pueden ser útiles Supongo Vale Estoy atravesando al bicho Sí Muy bien Lo de las capturas Está bugueadísimo Esto es una captura De justo cuando mata al monstruo Pero normalmente salen así Que no se ve en nada No se ve absolutamente nada Al completar Caos en el Yermo Has conseguido el pack Preferente Intermedio Que contiene una variedad De objetos diversos Recibelo en la versión final Completa del juego Claro Pero yo estoy jugando La beta en Play 4 Y el juego final Me lo voy a pillar en PC Así que Pues nada Por lo menos he triunfado De verdad que pensaba Que le iba a liar Y que no me iba a dar tiempo Me di con un gato Los dientes, vaya ¿Cuántos son? ¿Cuántos han sido? 22 minutos van a ser Pues nada, gente Pues esto ha sido la beta De Monster Hunter World Me queda un nivel más Por pasarme el experto Así que si Como os he dicho al principio Si petáis el vídeo a likes Si veo con mola Pues Intentaré traeros Antes de que termine la beta El nivel experto Que ya veremos Yo creo que me van a romper El culo bastante fuerte Pero lo intentaré Así que nada, gente Repito, espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!